hola amigos y amigas el día de hoy les voy a enseñar cómo utilizar la aplicación llamada driver pack esta aplicación es una aplicación que permite instalar controladores o driver que no los pillaron por ejemplo en su fabricante que el windows no se los actualizó entonces ahí utilizamos este tipo de aplicaciones antes si les voy a dejar un vídeo que va a aparecer arriba de los tres métodos principales que yo aconsejo primero el automático con windows day el segundo el manual en el fabricante y el tercero usando aplicaciones como driver booster o 3dp chip si ese vídeo que yo les va a aparecer acá arriba no les funcionó estos tres métodos no les funcionaron vamos a usar este método que le voy a detallar en este vídeo que es el driver pack solution porque lo dejo este como el tercer método porque al ser tiene sus ventajas y sus desventajas su ventaja es que tiene una base de datos muy amplia de muchos controladores esa es su ventaja pero su desventaja es que muy invasivo ya entonces hay que hacer más procesos para poder usarlo como por ejemplo desinstalar el antivirus entonces lo importante que se queden hasta el final del vídeo porque les voy a mostrar igual que aplicaciones tienen que desinstalar al final porque le instala igual unas aplicaciones que no la van a usar y lo van a consumir recursos por lo tanto hay que desinstalarlas al final y hay que ejecutar otros procesos más con el antivirus también entonces la idea es que sigan el vídeo paso a paso para que no tengan problemas comencemos entonces con el vídeo lo primero desinstalar o desactivar perdón el antivirus y eso lo hacemos en la configuración bueno este es con el antivirus 32 dependiendo de su antivirus pero con el 32 yo voy a desactivar esta sección aquí protección del sistema lo voy a desactivar por una hora la protección de internet también por una hora esto lo hacen en su antivirus que tengan instalado para que no tengan problemas en la ejecución de este programa y aquí les recomiendo que descarguen este el driver pack online para que uno que es más liviano se conecte a internet y descargue los controladores estos son más pesados entonces si no tienen conexión a internet ahí si usan esto pero si tienen conexión a internet lo recomiendo este este link se los voy a dejar en la descripción ya está en la página siempre descarguen de las páginas oficiales le voy a dejar este link y descargan este esta opción y le ponemos descargar y comienza la descarga aquí le da algunas instrucciones miren en cuanto a los antivirus algunos antivirus los reconocen como virus aunque no son virus es un falso positivo como se le llama y algunos antivirus si saben que este obviamente no es un virus pero aquí en este caso ESET que yo tengo el NO32 lo reconoce como un virus no siendo un virus es solamente un falso positivo se le llama y aquí ya está descargado entonces lo ejecutamos ponen si y comienza el proceso de instalación este proceso demora un tiempo demora sus buenos minutos entonces lo dejan ahí que esté trabajando y les va hablando aquí les va explicando todo lo que va haciendo aquí le ponen comenzar ok comenzar instalación y como consejo ahí comienza ya preparando la instalación y comienza el proceso y como les decía déjenle un momento ahí trabajando solo el equipo porque esto va a demorar un poco y después vamos a tener que reiniciar el equipo ya empieza a hablar y todo el tema y como les decía aquí lo muteo si me molesta el sonido lo muteo o si quiero escuchar lo que va haciendo así habla entonces yo lo muteo pero si quieren dejarlo abierto para que oigan lo que va haciendo en su equipo lo pueden dejar abierto el audio ya lo vamos a dejar ahí mientras termina este proceso ya yo voy a detener el video y vuelvo nuevamente cuando termine este proceso completo ah ya terminó el proceso de instalación y me está pidiendo reiniciar el equipo voy a reiniciar lo voy a continuar porque es importante después del reinicio mostrarle las aplicaciones que tienen que desinstalar que le instaló de más ya y además hay que hacer si que no le activa el antivirus hay que activarlo también entonces todo ese proceso lo voy a mostrar después del reinicio así que vamos con el reinicio del equipo una vez que realizaron su máquina van a ver varios iconos nuevos que se agregaron ya que fueron los programas que instaló en este caso el driver pack por ejemplo esto entonces que le recomiendo ahora validen que su antivirus está activo ya en este caso ya mi antivirus generalmente se activa cuando se reinicia validen si está activado o no yo lo leo en configuración y si está activado y protección de internet también está activado ya estamos ok con el antivirus que le recomiendo que hagan un análisis de su equipo por si acaso ya entonces una exploración no está de más ejecuta en un análisis de su equipo si encuentra algo lo elimina ya eso es por si acaso y lo que hay que hacer si es desinstalar las aplicaciones que le instaló de más ya y eso lo hacemos en aquí en la barra de inicio nos vamos a configuración y vamos a desinstalar todos los programas que nos instaló de más como les decía lo malo de este programa es que es más invasivo y a veces nos instala cosas que realmente no necesitamos nos vamos aquí a aplicaciones y características y comenzamos a buscar las aplicaciones que nos instala de más por ejemplo esta, ya todas estas que les voy mostrando ustedes las van desinstalando desinstalar, ordenar por fecha de instalación aquí pueden ordenarlo por fecha de instalación todo lo que se instaló el día 26 que es el día que yo estoy instalando lo tengo que desinstalar, de aquí hacia arriba todos estos programas miren, son 3, 6, 7, 8, son 9 programas que se instalaron se instalaron de más y continúo con el siguiente que sería, este lo instalé yo, ojo con lo que instalaron ustedes ya, este lo instalé yo, pero por ejemplo estos dos se instalaron hoy día, lo desinstalo ya llevo dos aplicaciones desinstaladas y con este después y así terminas de desinstalar todo y ya estarías listo aquí, si te pide reiniciar termina con todo primero termina de desinstalar todo y reiniciar tu máquina sigue con la desinstalación de los demás programas eso sería el video espero que les sea de ayuda a este programa para que logren solucionar el problema con sus drivers si tienen algún problema algún comentario sobre el video o alguna ayuda lo hacen en los comentarios en la cajita de los comentarios abajo me dicen no más su problema y yo les voy a decir si puedo ayudarlos en algo eso sería el video del día de hoy espero que les sirva y nos vemos en un próximo video chau chau